La Arquidiócesis de Cuenca tiene el honor de invitar a los fieles católicos de la SOAI a que participen de la ceremonia de posesión del Sexto Orzobispo de Cuenca, Monseñor Marcos Eugenio Pérez Caicedo. La misma que se realizará el sábado 6 de agosto a las 10 horas. En nuestra Iglesia Madre, la Inmaculada Concepción. Les esperamos a todos a recibir con amor y cariño a nuestro nuevo arzobispo. La misma que se transmitirá en vivo por la señal de Telecuenca, Canal Educativo Católico y Radio Ondas Cañariz. ¡Gracias!